He detectado a un enemigo. Recuerda de proteger a un enemigo. Confío en ti. Recargando. Buen trabajo. Ese era el último miembro del pelotón. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a parar a recargar los escudos Me está el culo Aquí hay una mira, corto alcance Aquí hay una Eva 8 Venida por vuestro regalo de cubos Veo a un rival Estoy vigilando este lugar por si hay movimiento Aquí hay una pila para escudo Aquí hay una mira, francotirador No estamos solos, mirad aquí Amenaza a... Aquí hay un blanco Sí Estamos todos en el ángel de supervivencia Aquí hay una amenaza He detectado un enemigo Me dañaré en sangre Tenemos que ir aquí Lanzando una granada Lanzando una granada ¡Atención, me están disparando! ¡Cantando! ¡Atención, me han atrapado! ¡Contactando con el enemigo! ¡Contacto con la amenaza! ¡Ayuda a un flotón! ¡Está atacando! ¡Ayuda! He derribado a un enemigo ¡Atención, me han atrapado! ¡Tengo un empresario cerca! ¡Tengo un empresario cerca! Escaneando el área No estamos solos Mirad aquí ¡Solos! ¡Atención, me han disparado! ¡Derribado a un flotón! ¡Atención, me han atrapado! ¡Marcando los alrededores! Enemigo eliminado ¡Hay un enemigo aquí mismo! ¡Atención, me han atrapado con el enemigo! ¡Pero estoy viva! ¡El enemigo está aquí! ¡10 segundos! ¡El anillo está cerca! ¡El comercio! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!